Bueno, sin duda alguna el equipo saca un importante resultado el día de hoy contra un buen equipo también, Cartago, que vino a proponer y que hoy vimos un buen espectáculo. Sí, 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 importantísimo, contento porque, como usted lo dice, un partido complicado, un partido difícil, pero lo supimos manejar de muy buena forma y satisfecho con todo el trabajo que el equipo hizo. A Walter y a Mariano también, que qué tanto daba en tenerlo a usted y tener a Guzmán en la cancha juntos. ¿Usted cómo se siente de jugar con Guzmán? Porque lo hemos visto pocas veces juntos, ya que juegan posiciones parecidas, pero sin duda alguna que marcan diferencia. Mira, contento, yo me siento contento jugando con todos los compañeros. Yo creo que, lógicamente, en el caso puntual, así que vos lo nombras, de Guzmán, de David, yo creo que es sencillo jugar porque todos tenemos ya mucha experiencia, jugamos las mismas posiciones, entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo creo que es un intercambio de posiciones también ahí el que nos da la tranquilidad, tanto al equipo como al cuerpo técnico, que si yo puedo pasar adelante, David se puede quedar atrás y viceversa, y así, entonces yo creo que es importante eso. Michael, ¿cómo le fue con la máscara? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Complicado, la verdad no te voy a mentir, un tema complicado porque pierde uno mucho panorama, pierde mucho ángulo muerto y la verdad que es un poco incómodo, pero es lo que queda, yo creo que es meramente, lógicamente, seguridad mía, ¿verdad? De mi pómulo y la verdad que hay que acostumbrarse todavía un poco más. Escuchaba que era un mes, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que está protegiendo y qué fueron las recomendaciones que le dieron? Fue el pómulo, fue el pómulo que tuve una fractura, tuve que someterme a una cirugía, lógicamente, y la verdad que tengo ahí una platina y lógicamente es lo que hay que proteger, ¿verdad? Para no recibir, o sea, a ver, lo que tengo entendido tanto de la recomendación de Esteban como del doctor cirujano Alan Pérez, es que es un tema por la inflamación también, ¿verdad? Y por no recibir un impacto tan reciente a la cirugía, porque si nos ponemos a ver lo que tengo es más o menos una semana de haber sido operado, entonces eso es lo que estamos buscando, un poco ahí de protección, un poco más de que también la platina pues ayude a soldar lo más rápido posible el hueso y esperemos ahora en la cita que tengo creo que a mediados de mes con el doctor Alan nuevamente pues estar mejor de lo que estamos el día de hoy y yo creo que ya ahí también los doctores ellos tienen que tomar la decisión si necesito utilizar un poco más la máscara o si definitivamente ya no tengo que usarla. ¿No le da como miedo cabecear o que la bola le pegue en la cara por el dolor o por el golpe? No, 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 yo creo que ustedes lo pudieron ver en la primera jugada contra Jake que el Benegas tuve la situación ahí, que se me perdió la bola, se me fue, de la visión y donde me pica la bola ya Jake me la gana y después en la segunda ahí tuve también una jugada muy similar, creo que era Marcel el que venía a presionarme y no lo pensé dos veces e intenté cabecear y despejarlo lo más largo posible y ahí pues me di cuenta que gracias a Dios no tuve ninguna reacción negativa y que normalmente puedo cabecear. Michael se habla mucho de la dificultad de esa prisa en cancha sintética, este año 50 y 50, dos triunfos en sintética, dos derrotas en sintética, van a Pérez y León donde ya inclusive han ganado en esa cancha, ¿qué podemos esperar de esa prisa en este compromiso contra Pérez? Lo mismo, yo creo que nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, yo creo que no va a cambiar mayor cosa, como usted bien lo dice, nosotros ya ganamos allá y creo que ganamos muy bien, jugamos muy bien ese día, entonces yo creo que lo importante es descansar, sobre todo los compañeros que han tenido más traje que mi persona y estar listos y prestos el día que regresemos a entrenar para pensar en el partido. Mañana se enfrentan los dos perseguidores, tal vez usted pueda decir, no me importa lo que pase entre ellos, pero bueno, se van a quitar puntos, esa prisa va a seguir del liderato, ¿qué piensa Michael Borrante sobre el liderato? Hoy en día que se habla tanto de que no te asegura nada. Mira, estamos contentos porque estamos ahí arriba, estamos líderes, estamos con una buena ventaja, la verdad, mañana ellos, los más cercanos perseguidores juegan entre ellos y la verdad que esperando que sea el resultado que sea, indiferentemente yo creo que nosotros hicimos nuestro trabajo hoy, que era sumar de tres para aumentar un poco la ventaja.